¿Qué es la teta? ¿Qué es la teta? ¿Qué es la teta? ¿Qué es la teta? Estoy siendo actualmente un doctorado en filosofía también y emprender para mí fue perseguir mi pasión por la filosofía principalmente, tener tiempo y tratar de hacer algo que pudiera mezclar la filosofía con algún producto y encontré eso en el té. ¿Qué es la teta? De inversionista se las puedo contar.